Vamos Nacional, la pelota que la tiene el Colgado Ramírez que baja mucho ahí a la mitad de la cancha a hacer juego pero la pierde y ahora recupera a Rendita que arranca contra pie a espaldas de la derecha ahí de la defensa Nacional, peligro, centro al área, ahí queda bollando y la saca la defensa de Nacional ahora coge, no, tiene un canto hasta el taco, es increíble, lo dio Campos tirando un taco atrás en el área increíble, es lo dio Campos tirando un taco atrás en el área, desplicente, lo pudo costar y ahora sale Nacional de contragolpe, la tiene el Toro Fagunde que va de frente abre la cancha para el colombiano Castro, levanta un lindo centro, segundo palo, lo tiene Gol del Pumita, Gol del Pumita, José Luis Rodríguez de golpe de cabeza pisando el área tras una jugada anterior donde habíamos sufrido en propia área, con una confusión en defensa con los campos tirando un taquito hacia atrás y de contragolpe, notable incursión por la derecha de golpe de cabeza, lateral que hace goles, el lateral goleador que tiene Nacional, José Luis Rodríguez el Pumita de golpe de cabeza, tras buen envío de Álex Castro en la zona izquierda para poner a Nacional uno, rentista cero al inicio del partido, tres minutos, Nacional lo va Inmejorable arranque de partido para Nacional, había arrancado dubitativo a la hora de salir del fondo entregando pelotas increíbles, primero Rizzo, después la borda, después un taco inentendible de Ocampo en el área, confundido el equipo y en la primera que aceleró pasó la mitad de la cancha de izquierda vinieron la noticia con un muy buen centro de Castro al segundo palo y la soledad del Pumita pisando el área, llegando del lateral para definir notable de cabeza ojitos abiertos, metiéndole arriba, inmejorable empezar ganando este partido para dar confianza y administrar lo que queda La tiene Rentista que intenta atacar por el lado del Pumita que vuelve a estar firme en la marca de los mejores de Nacional, en el podio sin duda, el Fagunde por ahí, los mejores del tricolor Mirá que buen pase mete José Luis Rodríguez buscando a Castro, Castro lo va en canal, defensor Picó Lozano, Lozano que se mete en el área, la pide, o campo la pide, Ramírez ¡Gol! ¡Juan Ignacio! ¡El Colorado Ramírez! ¡Gol! Gol, 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 gol de nuestro querido Nacional que empieza a liquidar el pleito aquí en el parque a los 41 minutos Golazo, muy buena combinación por izquierda el colombiano Castro que estuvo bien en este primer tiempo también y picante, vertical, la aguantó, la trepada de Lozano pisó el área lateral, entró por la izquierda como una tromba y habilitó en pase cortada notable, pase rastrero y en cortada para Ramírez que tiene un olfato de gol tremendo que vuelve a convertir el Colorado Ramírez con su olfato goleador Nacional 2, Rentista 0 más primeros que nunca en la anual Nacional lo va Moreira el relator tricolor Nacional lo va Hacía rato que Nacional merecía el segundo gol Hacía rato que se veía que Nacional fue muy superior a Terrentistas en el primer tiempo pero había que traducirlo en el marcador había que hacer los goles porque un gol se te puede complicar en cualquier momento y otra vez en un momento clave del partido el primero fue a los 3 minutos abriendo el partido este fue faltando 3, 4 minutos para que termine el primer tiempo para irse al descanso abre el marcador Nacional un precioso segundo gol con Castro que para mí ha sido otra de las figuras en el primer tiempo abriendo para Lozano que le picó por la espalda y el centro para un siempre muy bien ubicado Ramírez que pone el segundo y comienza a liquidar el partido Viviste el gol con pasión tricolor Es con el Paranacional busca el tercero fue Rizzo me gusta para Mario Rizzo por arriba cualquiera que la meta cualquiera pero que venga el tercero ya me gusta para Rizzo que fue a buscar el golpe de cabeza mirá como se mueve Mario mirá Mario como se jueve mirá como se mueve Mario en el punto penal va a tirar el estilo de esquina para ello en un campo ejecuta primer palo cargó Rizzo Gol ¡El Lucho! ¡El Lucho! ¡El Lucho! ¡El Lucho! ¡Volvió Suárez! ¡Volvió Luis Suárez a Nacional! ¡Gol! ¡De nuestro querido Nacional! En el día del cumpleaños de Delfi De su hija Acá en el parque lo festeja con Suárez Que lo festeja con la hinchada Con los jugadores Después de 16 años De una trayectoria Recontra exitosa en Europa El goleador de toda la historia De la selección uruguaya Volvió a casa, volvió al parque Lo grita Toda la hinchada nacional emocionado Suárez Lucho, Lucho Baja de las tribunas El goleador está de nuevo Volvió Lucho Lo grita, lo liquida Nacional 3, retista 0 Gracias Luis por volver a tu casa El primero de muchos Nacional lo va 13 minutos levantaron a la bestia 13 minutos en cancha Para meter el gol tan soñado por todos Desde aquel primer hashtag Desde aquella primera movida Soñábamos con este momento Con la vuelta del pistolero a casa Con el gol de Lucho Suárez 16 años después En un momento propicio En un partido ideal Para que aparezca de nuevo el 9 El hijo de Nacional Lucho Suárez pone el tercero Nacional 3, retista 0 Viviste el gol con pasión tricolor ¡Y explota el parque!